Estoy muy feliz, esto lo venimos haciendo hace muchos meses, la organización Impecable, y por eso me atreví al grupo literario Con Voz de Mujer, que es un grupo independiente. Nosotros no recibimos ayuda de nadie, solamente los artistas. Vamos a patrinar la antología departamental de Ángel. Así que tenemos mucho trabajo, aquí hay muchos editores maravillosos, los niños escriben perfectos. La verdad que han apunado realmente mucho arte a Cádiz Urachal. Entonces era un desperdicio hacerla conocer en toda la provincia de Salta. Así que bueno, nos comprometemos a hacer la antología, presentarla y obviamente presentarla en la provincia de Salta, en el capital, con el auspicio de la Sociedad Artista de Juntores, Pirial Salta, que hace muy poco que estamos trabajando. Van a ser tres años, pero son tres largos años, contra la pandemia, pero trabajando desde casa, como siempre, y nunca dejando de trabajar. Así que por eso que otra vez estamos activas, no sé de dónde sacaremos la plata, pero lo vamos a hacer. Y bueno, nuestro compromiso es ir por todos los departamentos de Salta para hacer como un censo de los editores. Queremos saber cuántos somos. ¿Por qué? Porque en este momento somos anónimos. Cuando demos a conocer nuestro espíritu, nuestra cuestión, nuestros cuentos, a ellos sí vamos a lograr vida y se inmortalizan, obviamente. Entonces yo creo que el regalo más grande para un escritor es que se lo publique, se lo lee, se lo presente y se lo conozca. Bueno, nosotros somos tres escritoras, Mabel Rosasco, la señorita Mónica Ovejera y yo Cecilia Barba. Mabel y Mónica son correctoras. Yo soy la de las ideas, las chicas entre las tres lo resolvemos. Y bueno, a veces económicamente no contamos con lo necesario, pero tenemos un grupo de artistas que son músicos de allá de Salta. Grupos como Solo Alquimia, los dos, Salta 3, Caimanta, todos los que cantamos gratis para nosotros. Entonces gracias a ellos, gracias a los músicos, en este momento puedo decir que estén paradas acá y decían que si no fuera por ellos, nosotros todavía andaríamos viendo qué vamos a hacer nosotros. Hemos llegado lejos, hemos crecido bastante, hemos inaugurado ya la sexta biblioteca que inauguramos. Hicimos tres antologías, ahora ya viene la cuarta. Así que bueno, estamos contentas para poder trabajar por los escritores, porque en realidad hay muchos escritores que no tienen los medios para publicar. Entonces nuestro trabajo es eso, dar los medios a los escritores para que trabajen, hacer bibliotecas de autores salteños, pero tienen que ser actuales, y las antologías. Y ahora, bueno, empezamos con la nuestra de aquí y yo sé que nos va a ir excelente. Cecilia, ¿un poco sorprendida con los jóvenes escritores que han demostrado la localidad del Quebrachal? La verdad, sorprendidísima, porque los chicos tienen una riqueza impresionante, y eso se debe a los buenos maestros, los buenos profesores. Yo siempre dije, el chico que escribe bien es porque tuvo un buen conocimiento. Bien. ¿Ya conocí a los demás escritores con lo cual ha podido compartir esta jornada? No lo conocí a ninguno. La verdad que eso sirve, ¿eh? Para que se conozcan a los escritores. Me quedé admirada, admirada la calidad de escritorio que tiene Quebrachal y todo el departamento. Así que la verdad, muy, muy feliz. Muy feliz. Me voy, pero totalmente contenta. Qué calidad impresionante que tiene Quebrachal. Nosotros, como escritores, nos encantan que nos escuchen. Y hoy fue todo tan, tan lindo que no hubo ni siquiera un... Decir silencio, por favor, no. Fue todo muy armonioso, que eso es lo más lindo. Y yo creo que porque todos estamos necesitados de arte. Creo que el sentir un poema, un cuento o la vivencia de algunos de los escritores hace que nuestra riqueza espiritual crezca. Bien. Cecilia, por último, un arduo trabajo. La antología que se anticipó que se va a poder trabajar desde el departamento de ANTA. Comprometidos escritores. Comprometida también la parte de Intendencia para poder colaborar para que este trabajo pueda desarrollarse lo más pronto posible. Y sí, contenta porque desde la Intendencia ha visto que nos van a apoyar. Así que eso es lo más lindo. Bueno, uno siente el apoyo. Así que espero que no se olvide el Intendencia.